Hola, mi nombre es Sergio. Hola, mi nombre es María Vicenta y juntos repasaremos qué hacer. ¿Y qué no hacer? Cuando escuche la alarma de emergencia. Pero Sergio, ¿qué es una emergencia? Una emergencia es una situación de peligro que requiere la participación y la ayuda activa. Puede surgir de accidentes, explosiones o alguna otra causa. Si veo una emergencia, ¿qué debo hacer? Primero, notificar al supervisor o jefe de turno, quienes serán los responsables de notificar al subjefe o jefe de brigada, quien juntos evaluarán la necesidad de un toque de alarma. ¿Cuándo ocurrió? ¿Y son más de una secadora? Bueno, muchas gracias. Pero Sergio, ¿quiénes son las personas que deben acudir ante el primer toque de alarma? Las personas que deben acudir ante el primer toque de alarma son los brigadistas que se encuentran trabajando. Estos deben concurrir al punto de reunión dirigiéndose por la senda peatonal. Los camiones o vehículos que estén por ingresar a planta tienen que esperar la orden del jefe o su jefe de brigada para el ingreso. Te tengo que pedir que esperes un minuto porque es una situación de emergencia. Estamos esperando introducciones. Ok, perfecto. Vale, gracias. El resto del personal que se encuentre dentro de planta debe seguir trabajando y estar atento ante la posibilidad de un segundo toque de alarma. La brigada reunida definirá un plan de acción frente al problema y de creer lo necesario se decidirá activar la alarma por segunda vez. En caso de que se decida hacer sonar la alarma por segunda vez, todo el personal deberá evacuar la planta dirigiéndose por la senda peatonal, excepto el personal efectivo que se debe dirigir al punto de reunión. El personal que se encuentra en la administración debe salir por la guardia de esta. El jefe o su jefe de brigada asignará a un brigadista para imprimir el listado del personal efectivo que se encuentra en planta, en el cual se obtiene en pañol. Luego se tomará asistencia. Ya confirmado todo el personal, el responsable de la emergencia los pondrá al tanto de la situación. En este momento, dependiendo de la emergencia, se decide cómo proceder. Recordá que nunca tenés que volver a entrar a la zona de riesgo para retirar los elementos personales. Tu vida es más importante que cualquier cosa material. Todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos. Las causas que generan los accidentes pueden ser eliminados o controlados. La prevención de accidentes de trabajo es la obligación de todo el personal de la empresa, cualquiera sea su función. La seguridad es responsabilidad de todos. Lo hacemos con seguridad o no lo hacemos. Lo hacemos con seguridad o no lo hacemos.